Música Durante la semana del 20 al 24 de agosto, la Escuela de Montaña del Ejército recibió en las instalaciones del Refugio Militar Teniente Coronel Manuel Rodríguez, en la Comuna de los Andes, a un grupo de niños y jóvenes pertenecientes a la Fundación Niño y Cáncer, en el marco del programa Montaña de la Alegría, cuyo propósito es rehabilitar a pacientes de una forma distinta y recreativa. La Fundación hace muchos años que quería hacer algún programa, ya sea en la nieve o en la montaña, específicamente para rehabilitar a los chicos. Un tema es sanar a los chicos del cáncer, sacarlos de la clínica, que después los tenemos que reinsertar a la sociedad. Este programa, iniciado el año 2002, ha tenido resultados destacados en lo que se refiere a la rehabilitación y adaptación de los niños pertenecientes a la Fundación a través de talleres de esquí, los cuales son guiados por instructores civiles y militares, quienes incentivan a los adolescentes a practicar esta disciplina, lo que se convierte en una experiencia única, que rompe su rutina y los motiva a extender sus lazos de amistad con coraje y valentía. Fue inolvidable, porque cuando los conocí a los chicos, pues, primero que me daba miedo, porque venir a un país diferente, con gente diferente, pues, me dio miedo. Pero cuando los conocí, pues, ya era todo diferente. Pues, nos enseñaron, también fuimos a las montañas, fue muy bonito convivir con los militares, con todos, sí, con todos. Entonces, igual, encontrarnos con gente que tiene los mismos problemas que nosotros, las mismas dificultades. Entonces, es entretenido igual y también uno aprende de las demás personas, de ser como, pucha, él siente lo mismo que yo, yo puedo ayudarlo como ellos pueden ayudarme a mí. El Ejército ha sido un pilar fundamental desde la implementación de este programa, recibiendo constantemente a niños de la Fundación y de organizaciones de otros países como Ecuador y Bolivia. La escuela entrega el apoyo logístico, dependencias e instructores de montaña que emplean sus herramientas metodológicas para apoyar a la Fundación en este taller de esquí. Pero lo importante es enseñarle a ellos que si son capaces de esquiar en esta semana, en la vida van a ser capaces de lograr cualquier objetivo que ellos se pongan. Estas son las instancias en las cuales ellos se transforman en camaradas de los integrantes de la institución, haciendo también suyo el lema de los montañeses, persevera y vencerás. ¡Montaña la alegría!